¿Qué onda? Amigos adictos al vuelo, yo soy Ignacio y bienvenidos de nuevo a Jueves de Novatos El día de hoy les voy a hablar sobre RC Interpolation ¿Y qué rayos es esto? Bueno, como ustedes saben, nuestros mandos mandan una señal a nuestro receptor y luego nuestro controlador de vuelo la recibe y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que está mandando el usuario Estos son las posiciones de los joysticks, bla 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 Y como saben, pues todas estas señales son digitales Entonces, ¿qué sucede? Nosotros empezamos a subir el joystick y nosotros esperamos que sea así de que ¡Uh! Bien suave acá con ganas Pero no, realmente como es digital, pues es así ¡Papapapapa! Hace unos escalones acá bien matones Entonces, ¿qué sucede? Si tú le das eso a los PIDs, los PIDs dicen ¡Ah! Pues quiero ir a este escalón ¡Ah! Controlo, 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 controlo y así van con cada escaloncito que viene Esto, por una parte, puede hacer que se caliente tus motores que nuestro comporte de manera adecuada, bla 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 Y aquí es donde entra RC Interpolation RC Interpolation, que es simplemente un build filtro y dice, ok, esta es mi señal, vamos a filtrarla y en vez de estar haciendo escalones pues, vamos a hacerlo que todo sea más suave y más fluido Entonces, ¿qué necesitan saber de RC Interpolation? Que siempre necesitan tenerla prendido ¿En qué valor? Si ustedes no saben qué valor poner simplemente le ponen en auto y es más que suficiente Pero, al hacer eso generalmente van a tener un valor de filtrado más alto del que necesitan y como ya sabemos entre más filtras más delay tienes Entonces, significa así exagerado que si mueves tu joystick va a pasar 20 milisegundos 30 milisegundos y luego se va a mover tu drone Entonces, si tú quieres tener un poco de respuesta más rápida especialmente para los que están en carreras o si haces mucho freestyle de proximidad puedes disminuir ese valor un poco más Para hacer esto lo mejor es entrar a Blackbox y luego empezar a mover tu joystick como loco y luego ver RC Input y ver cómo están los steps si están apareciendo si no están apareciendo y empiezas a bajar el valor hasta que empiezan a aparecer y ya que empiezan a aparecer lo subes un poquito y ya está listo Sin embargo, si tú no sabes todo eso de Blackbox si no te quieres meter simplemente del valor que está en auto le vas a poner manual y a ese valor le puedes bajar unos 2-3 milisegundos y no vas a tener problema alguno Si tú notas que se calientan los motores o hace cosas extrañas pues simplemente le vas subiendo un poquito a poquito hasta que llegas al valor adecuado Entonces, pues bueno eso es RC Intervalation para eso sirve más o menos les di los métodos de cómo mejorar ese valor un poco para disminuir el delay y pues bueno si les gustó este video denle like comparten con sus amigos si tienen todas sus sugerencias déjenlo en la sección de los comentarios si quieren saber cómo hacer esto en específico con el Blackbox se los puedo explicar pero necesito por lo menos que 10-15 personas quieran ese video para hacerlo entonces eso sería todo por hoy y como siempre hasta luego y vuelen seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!